Hola amigos, estamos en el Valle de Nuria, en el país catalán, iba a decir país vasco. Estamos en los Pirineos, vinimos a pasear por el bosque, pero nos encontramos que estamos en el medio de un centro de esquí, la verdad que no teníamos ni idea, es más, el albergue está arriba, está en la montaña, y para subir tenemos que subir con este teleférico. Así que, bueno, nos estamos recagando de frío, naturalmente, no dormimos una chota, y bueno, como estamos en un centro de esquí, ¿qué vamos a hacer? ¡Vamos a esquiar! Amigos, este es el albergue de Valle de Nuria, vení mi amigo, vamos a asayunar. Gracias, saludos Argentina. Hace 5 grados bajo cero afuera, ahora vamos a asayunar un poquito. Y después, nos vamos a esquiar, porque lo único que se puede hacer es, acá es esquiar, así que vamos a probar las pistas catalanas.